Les voy a mostrar más o menos como este tipo está usando las redes, verifiquen y si alguien lo conoce, vamos a trabajarlo, vamos a trabajarlo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando él me preguntó eso yo no sabía de lo que él me estaba hablando. Le dije, hermano yo no uso Facebook, yo nunca he tocado un Facebook. Yo soy de MySpace, Twitter y Instagram. Nunca yo he hecho Facebook, nunca he hablado con él, nunca he subido nada. Yo le he escrito 20 mil veces a Facebook y le digo, mira, por favor, ayúdenme, quiten esta cuenta. Y es como que a nadie le importa, lo escribo 100 veces. Pero así son las cosas, mi gente. Redes meten en problemas a mucha gente y las redes a mí me han metido en muchos problemas sin yo saber qué puñetas lo que está pasando. Y hay gente que la cogió conmigo. Y como están viendo, vieron el tipo como le manda fotos del pene y todo así a lo loco. Como que yo no puedo hacer eso. Dentro de mí no está eso. No puedo. No lo apoyo, no lo aplaudo. Es como, oye, yo. Hay mucha gente que creyó y me dicen todavía que yo soy pictoco. Qué puñeta a mí me importa la vida de la gente. Qué puñeta a mí me importa la vida tuya, cabrón. Muchos cojones me tienen, cabrón. Así que toda esa gente que son fans de Facebook y se pasan en Facebook perdiendo el tiempo. Y están viendo que hay 15 mil Randy Nota Loco, hay 15 mil Jowell Randy. No cuenten conmigo, yo nunca he apoyado eso. Eso es fal... Ahí me están diciendo, yo sabía más o menos, que el Facebook ese de Randy, que tiene un millón de personas, dos millones, lo maneja un peruano. Que maneja el fan club de Jowell Randy. Hermano, te voy a dar una oportunidad más. Si alguien sabe, o alguien es amigo de esta persona que está manejando estos Facebook y está haciendo estas cosas, ¿por qué ustedes no se atreven a decirlo? Y por qué ustedes mismos no lo denuncien, y ustedes mismos le dicen, Hermano, ¿qué pasa contigo? Ahora, muchos de ustedes se acuerdan que yo hice un video hace como tres años, dos años, hablando de los compañeros del género. Estaba bien molesto, yo estaba bien fuera de... Y el maldito Facebook, para que muchos de ustedes entiendan, y si nunca entendieron mis expresiones, mis videos que hice bien locos en tres años, lo tenía aquí guardado, no sabía cómo explicarlo, tampoco era el momento tampoco de hacerlo, pero sí, el causante de que yo esté peleado con Yankee es el Facebook, que yo no tengo nada que ver con lo que él estaba abogando. Se lo intenté decir, ese día en el estudio, le dije, Yankee, no sé de lo que me estás hablando, disculpa, ¿me entiendes? Sí, para un malo, pues yo estaba para un malo. Y el tipo, no, que si, que sea la última vez, y como vuelvas a hacerlo, papi, nos vamos a... Y me dijo, no, deja de estar jodiendo conmigo, por las redes, que sigue esto, si los otros te las vas a ver. Y yo, pero, tío, estaba así, usted, petrificado. Y yo, Yankee, no sé de lo que me estás hablando, Yankee. Quisiera entenderlo, quisiera procesarte, pero no. Y, pues, no, no sé, esto yo nunca lo he hablado, pero, como me está pasando esto con el Facebook, con lo que está pasando con las muchachas y todo eso, pues, por ahí mismo les tiré la luz de lo que pasó. Una parte me hizo daño, si yo lo acepto, me hizo daño. Y en ese momento me vieron a mí como el malo, ¿me entiendes? Una de Yankee es Yankee, Yankee es lo más grande, y Yankee es el papá de todos nosotros, ¿me entiendes? Blanquito es el nene bueno, el millonario, el que siempre se está riendo, pues. Ahí me atacaron a mí, pero... Pero ahí la culpa la tengo yo, por mis expresiones, y cómo lo hice, y no haberlo explicado. ¿Qué le digo? Las redes, fuck las redes. Las redes nos tienen en desacuerdo a mucha gente, nos tienen peleando. Mucha caruña, mucha mentira, y todo el tiempo pegado en las redes, todo el tiempo, todo el tiempo. Nos está haciendo daño, gente. Está dañando la sociedad. El compartir personalmente con las personas.